Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Mercedes porque la escudería Mercedes-Benz no va a cambiar el enfoque de la temporada 2022 por dos fines de semana realmente malo y bueno, como sabemos tanto el británico Lewis Hamilton como el finlandés Valtteri Bottas no pudieron sumar más de 7 puntos en las dos recientes competencias disputadas en los circuitos callejeros de Mónaco y Azerbaiyán y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, desde que Lewis Hamilton y Valtteri Bottas subieron al podio en las competencias de los grandes premios de Portugal y España ninguno de los top pilotos de la escudería Mercedes pudieron ser capaces de volver a hacerlo perdiendo así la ventaja que en aquel entonces adquirieron sobre el equipo Red Bull Racing a pesar de aquello Mercedes no cambió su enfoque bueno, con solo 7 puntos cosechados en las dos recientes carreras de la temporada Mónaco y Baku significaron un fuerte golpe para Mercedes un equipo que perdió un equipo que perdió el liderato y ahora pierde 26 puntos contra el actual líder del Mundial que es su máximo rival el equipo austriaco Red Bull Racing bueno, teniendo en cuenta estoy pensando en que la escudería Mercedes-Benz no querrá dejar escapar su octavo título Mundial consecutivo Toto Wolf recibió una pregunta sobre si se va a poder cambiar el enfoque dividido entre las temporadas 2021 y 2022 y esto fue lo que él dijo ya ajustamos los planes para 2022 si no hay forma de cambiar eso no cambiaremos ninguna decisión que hayamos tomado porque solo tuvimos dos fines de semana de carreras realmente malos bueno, si bien es verdad que la situación actual podría ser preocupante para la escudería de la estrella el director de Mercedes-Benz ha tranquilizado las aguas cuando explicó que esperaban los peores resultados de la temporada en los circuitos callejeros de Mónaco y Baku y también fue lo que esto también fue lo que él dijo sabíamos que estos dos circuitos iban a ser probablemente los peores para nosotros y espero estar en lo cierto con esa predicción bueno, y esto fue lo que agregó Toto Wolf para terminar sus declaraciones al medio de autosport cuyas palabras son estas veamos cómo van las próximas carreras europeas que tenemos por delante pero creo que claramente estos dos últimos eventos han estado absolutamente por debajo de los estándares y de las expectativas que nos marcamos como equipo bueno, al igual que cada uno de los conjuntos de la actual parrilla en mayor o menor medida el trabajo de esta actual temporada 2021 se divide en dos partes sobre todo en los equipos que poseen más personal como es el caso de la escudería Mercedes en resumidas cuentas una parte del equipo alemán trabaja en la máquina actual de este 2021 en busca del ansiado octavo título mundial consecutivo mientras que el otro se está centrando en las nuevas regulaciones que van a entrar en vigor para el año siguiente o sea, la temporada 2022 y bueno y antes de cerrar este video quiero decirles que yo quiero, yo voy a volver a apostar por Mercedes para que a final de año gane su octavo título consecutivo no solamente de piloto sino que también de escuderías de constructores y además espero que para la próxima carrera que es el Gran Premio en Francia que vendrá el próximo fin de semana espero que Hamilton obtenga su victoria número 99 para que esté a uno de llegar a las a las 100 victorias y espero que para el próximo y espero que para para el final de temporada Hamilton obtenga su octavo título y sea el primero que supere los siete campeonatos de mi favorito de toda la infancia Michael Schumacher o sea Chumi y bueno con esto me despido adiós camifuera chau 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 Gracias por ver el video.